Subtitulado por Jnkoil 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 Ahí está el líder Máster te llegan por atrás Ah, ya vi con la gente Pues van a llegar por el puente Van a llegar por el puente ¡Ah, chinga, chinga, chinga! ¡Ah, chinga, chinga, chinga! ¡Ah, chinga, chinga! ¡Uh, ya bajaba bien! ¡Uh, ya bajaba bien! ¡Ah, pura suerte, no! Pura suerte, no ser líder ¡Jajaja! ¡Contacto! ¡Trayola! Si te matas me voy a cagar Me voy a cagar Velary Nacieron en su reta ¡Tirador! ¡Tirador! ¡Espacio! Cuenta más leve Voy Voy En vez de su Franco Ya está del otro lado Ya está del otro lado Ya se metió sobre Spawn Nada, Kun! Nada, Kun! Ya se metió sobre Spawn ¡Listo! ¡Ay! ¡Ay! Que te derriben voy ¡Ah! Granada A tu derecha hay dos A tu derecha hay dos Ahí bajando El otro se me Ito ¡Wakeải! Se me fue wey, no pude apretar el D wey, no pude apretar el D Me gusta la violencia sin sentido, jeje No mames, no mames, debemos matar el mapa para que te mata Hija, 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 hija Aguanta, 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 ya le caigo, ya le caigo, ya le caigo, ya le caigo, ya le caigo Ya, eso, eso Pásenle, 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 acá hay uno abajo, acá hay uno abajo Bájale, bájale Bájale, bájale Ya no, ya no Hijo tu pinche madre, tome, tome Ignalte express, tome, Ignalte express Tu pinche granada de mierda Pinche granada de mierda Culpa de Mocona que lo mató 3 veces Culpa de Mocona que lo mató 3 veces Ey, ey, las cámaras Espérate wey Apenas fue wey Apenas fue wey ¿Qué dijo? Enmovemos Enmovemos Claudio, guardián Eso si es una fiesta Eso servirá Eso si tiene lógica Caen, 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 caen Caen Tengo que acampar Tengo que acampar ¿Por qué no los dijiste? ¿Por qué no los dijiste? Ah, pues no lo había visto Me estaba cambiando de lugar y me llevo por atrás Mucha suerte Ya me cagué Ya me cagué No se toman de la fuerza Ya me cagué No se toman de la fuerza Ven, inténtalo otra vez Que belleza No puedo No puedo No. No, la acabaste Entendido ¡Suscríbete al canal! Si no está ahí, indique por qué nacieron 13 en el boomer. ¡Mira! ¡No! ¡Su líder está en la...! ¡No! ¡Su líder está en la...! ¡Ah, madre! ¡Ah, 20 segundos! ¡Ah, 20 segundos! ¡Nada! ¡No! ¡Y si en otra vida nos podemos encontrar! ¡Vas, pero chingues! ¡No! Las granadas. ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Lanzando granadas de humo! ¡Enemigo marcado! ¡No! 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 Viene una granada ¿Qué tal si vas adelante? Atención a lo que digo Me llevaré esas Colocada A tu lado, mujer A tu lado, mujer A tu lado, mujer Vienen por el medio Vienen por el medio ¡Ah, güey! ¡Ese es el pedazo de imbécil! ¡Ese es el pedazo de imbécil! ¡Es un pedazo de imbécil! ¡No mames!